2024 el año de la muerte por álvaro ramírez gonzález los cambios y reformas de gustavo petro han fracasado todos sin excepción por eso no fue raro el ambiente de la última reunión del año del primer mandatario con su primera línea gubernamental los acusó de todo desde incompetentes hasta uribistas ningún ministro ni jefe de departamento se salvó de las acusaciones y maltrato de petro todo porque nada avanza todo anda enredado pegado y cada vez se detiene más la economía y la dinámica productiva del país el 2024 la situación del país será mucho más oscura es un hecho evidente que el ln las para el clan del volvo tiene completamente dominados 10 departamentos y se están matando entre ellos mismos pero la fuerza pública hace rato la derrotaron y la sacaron de esos territorios ni las vías ni la economía ni la vivienda ni el medio ambiente ni menos la reforma agraria están funcionando pero el 2024 trae consigo un ingrediente fatal la muerte la muerte sin recursos de opciones para miles y miles de colombianos que ya no van a recibir los tratamientos a tiempo y sus medicamentos para el cáncer y tantas otras enfermedades que exigen una medicación estricta y tendrán que morir la guerra del gobierno petro contra los actores del actual sistema de salud que él quiere destruir y volver público va a sacar del país a casi todos los actores grandes ni las eps ni la empresa farmacéuticas ni las clínicas y los hospitales pueden seguir prestando sus servicios y dispensando medicamentos si no llega al pago y es allí donde petro ha presionado más a las eps y colateralmente a los productores e importadores de medicinas a las clínicas y hospitales a los médicos y al resto de la cadena del sector salud y llegarán miles y miles de muertos y medicinas y atención en salud para sus enfermedades y sin prevención a quien le va a echar la culpa entonces será el país capaz de asimilar un abuso tan grande de poder que cause tantos miles de muertos pero lo más grave es que se seguirán acumulando los muertos por miles y miles y sobre todo los más pobres es una masacre de pobres a la vista y quien podrá detenerla lo grave es que nadie el aparato estatal con todos sus tentáculos y recursos no será capaz de detener esta masacre y entonces será muy tarde si los dos primeros años del mandato petro han sido muy malos es de esperar que el tercero será pésimo lapidario tengo lamentablemente una muy confiable información sobre el desmantelamiento del sistema actual de salud presionando por los pagos del gobierno mismo hablan que se ha girado toda la plata pero esto es sólo la uvc que por sí ya es deficitaria y donde están los giros de presupuestos máximo canastas covid recursos finales de punto final por ahí es por donde se está asfixiando al sistema pero nadie lo ve y consecuencia de esto la suspensión en la atención en salud del suministro y la dispensación de medicamentos en especial para enfermedades graves y terminales hay unos 80 mil pacientes de cáncer que son atendidos permanentemente por el sistema de salud una vez desaparezcan los medicamentos y no haya recursos suficientes para operar con normalidad las clínicas hospitales como es seguro a pasar con esta persecución oficial la catástrofe es inminente hablar de estos temas es muy duro asusta mucho y me preocupa caer en la noticia irresponsable pero no es así la información que recibo no sólo es confiable sino que muy pronto será pública como pretende petro enfrentar un problema de esta magnitud a quien va a culpar ahora si las eps tenían cubiertos a todos estos enfermos y ahora en su mandato se va a tener que morir por falta de medicamentos y atención en salud que miedo que pesar de colombia en 2024